Hola amigas y amigas de YouTube, en este video les voy a enseñar todas las cosas de distraer que me compraron el día de mañana de ayer Bueno, este... Fui al de... Centro Y bueno, vamos a comenzar con la pequeña Dice... Bueno, este... El tenga yo lo tenía, como muchos de ustedes ya saben Bueno, el tenga es para... Dice, baja calentura Tenga para el dolor... Tenga para el alivio Dice, ni me lo quita Dice, gripa, gan... gan... cosidad, desconten... Des... con... jens... descongenciada en la fosa ancha Dice, flores de vaca Quita inquietud, pacifica y tranquiliza Hostal para cual Lagrimar tapado Evita futuras catarrotas Dice, dolopan Retortijones Controla flautulencias Y bueno, por último, este La papilla neonatal Etapa 2 No la he abierto porque ya todavía no... Come la papilla Y bueno, como ya les había enseñado Esta mamina Bueno, era de capulín Pero como ya no me van a comprar capulín Pues ya se la voy a dar a ella Y de todo eso fue Doscientos pesos Bueno, todas las medicinas Como ya saben Y... lo más bonito La caja no la tengo Porque la dije Como saben, ahí arriba Pero si quieren que les haga la revisión de la caja Escriban en los comentarios Bueno, ese Bueno, ese ya Y le puse un gorro No había chupones de los grandes Pero tenía este Y pues se lo puse Y sí le quedan Y bueno, como agridulce Pero muy Y ella se llama Mia Es moradita Tiene dos chapas rosas Sus ojos son como azul agua Sus ojos de acá Así Son rosas Y bueno, está súper bonita Y su cabello son de corazones Con muchos puntitos Rosas y azules Y tiene dos monitos Y ya venía con la ropa Aquí está su cordón Cominical Y como dice en el En el... En el... En el... Instructivo Que a los tres días Ya se lo quite Y como todavía no pasan Tres días Pues se lo voy a quitar El lunes no hay clases Y el lunes se le pica Y esta bebé Rie Rie gracioso Muy gracioso Pero está súper súper bonito Me encantó Y en la tercera semana Ya le puedo dar comida Como muchos Saben de ustedes Y bueno Pues Eso fue todo Comenten si quieren Que haga la revisión De la caja La revisión De la caja Aquí está súper bonito Ay pero pobrecito Le va a doler mucho Cuando se lo quiten Por eso hazlo con cuidado Ok Con mucho 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 Cuidadito Ya lo vacuné No lo vacunó La doctora Tania Ella no lo vacunó Yo lo vacuné Porque Bueno Tenía frisa Lleve muy tarde En casa Pero tenía Mucha frisa Este Y bueno Pues aquí tengo La que usó En casa Y Lo vacuné Ay Apenas en la mañana A las A las 9 y 10 Ok Entonces nació A las 9 y 10 No nos creo que les haya gustado Por eso Por eso A ver Nuestros favoritos Compartan y suscríbanse Bye Bye